Les presentamos el candado de seguridad para la protección de la zona de carga de los vehículos comerciales, llamado Gate Block Band Large, modelo Maxi. Para la fabricación del candado, Block Jack utiliza una barra de acero mecanizada y endurecida térmicamente para su resistencia al corte y al taladro. Sucesivamente, se aplica un tratamiento superficial de niquelatura química para defenderlo de los agentes atmosféricos. Para su funcionamiento, se utiliza un cilindro de seguridad induplicable y certificado en bases a las normas europeas. ¿Cómo funciona? Utilizando una de las tres llaves entregadas con el candado, donde se inserta dentro del candado y girándola 180 grados, el candado se abre. Para este punto, para poder retirar la llave, será necesaria volver a la posición original y la misma se extrae sin problema. Contextualmente, el cuerpo del candado contiene un indicador de estado que muestra al utilizador si el candado está abierto o cerrado. En este caso, está abierto. Y empujando las puertas, el candado se cierra automáticamente y el botón de estado se inserta dentro del cuerpo del mismo. ¿Cómo se instala? El candado se instala de forma permanente sobre las puertas traseras o laterales del vehículo, utilizando tornillos y placas de refuerzo interiores que otorgan mayor resistencia al candado. Además, el kit de instalación contiene tornillos y espaciadores para permitir la instalación sobre cualquier tipo de vehículo, sean ellos vehículos estándar, refrigerados, entre otros. Gate Lock Band Large se instala sobre vehículos con caja o camiones. Así mismo, proveemos dentro del kit una herramienta que permite la apertura de emergencia desde el interior de la zona de carga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!